Muy contento con el anuncio de ayer, la verdad que era una noticia muy ansiada, no solamente por nosotros, sino por todo el sector, que a decir verdad estamos parados desde marzo de este año, y bueno, la verdad que un tema muy prolongado, la verdad que muy ansiado por todo el sector. La verdad que estamos muy contentos, y bueno, estamos trabajando justamente para recibir al turista en condiciones óptimas, y bueno, y con todo el protocolo necesario, digamos, para resguardar la salud. Es decir, no dejaron de hacer inversiones para apostar a la llegada de los turistas. No, la verdad que en ningún momento, bueno, estamos terminando la construcción de un pequeño spa, con sauna húmedo, sauna seco, una pileta aclimatizada, y los box también para masaje, y bueno, todo lo que requiere, digamos, un pequeño spa. Ahora, ¿tienen en claro ya un protocolo? ¿Hay algún dato acerca de cómo van a trabajar? Protocolos son los que abundan, realmente se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado desde la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Pá, desde la Cámara de Turismo, de la Hotelera, de la Agencia Córdoba Turismo, todo siempre en trabajo conjunto con el COE, así que, bueno, esperamos que haya un protocolo unificado, ya hay bastantes pautas, hay más certeza que duda con los protocolos, quedan algunas cositas a dilucidar, y bueno, calculo que en cualquier momento, de un momento para el otro, ya estará listo el protocolo definitivo para el sector turístico. ¿Aires acondicionados sí o no? ¿Espacios comunes? ¿Cómo se van a montar? Bueno, se está trabajando en todo eso, ¿no? Todo depende mucho de la infraestructura de cada establecimiento, esa es otra realidad. Hay establecimientos hoteleros que tienen desayunador muy pequeño, otros tienen muy grande, bueno, quedan, digamos, esos aspectos a definir, digamos, el desayuno en la habitación, en el pasillo o en algún espacio amplio, bueno, todas esas cosas son las que se están trabajando en este momento. ¿Cristian, tiene un reserva allá? Hay muchas consultas, la verdad que nosotros no hemos tomado reserva, hemos sido cautos, hasta esperar la tan ansiada noticia del día de ayer.